Famosas que les encanta rechinar el catre A quien no le gusta rechinar el catre, como se dice entre los cuates, es un hecho Pero no es algo que vaya uno contando por todo el barrio, y es también una regla que se cumple con los famosos Sin embargo, hay quienes lo gritan y los presumen y hasta dan detalles Desde luego, no es muy ordinario, pero de que las hay, las hay, y cada quien puede hacer de su vida privada un espectáculo Puede, porque viene cansado, o le duele la panza Hola amigos de Tutoriales Gerberín Hola El día de hoy, les vamos a contar a que famosas les encanta rechinar el catre y darle gusto al gusto Sí, pero no sabes las peores Así es, en este video les diremos quién, cuándo, cómo, por qué y hasta dónde estas celebridades han hecho el delicioso Nos gusta hacer, pero que no nos hagan Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal Y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos Una de las cantantes y actrices que ha declarado abiertamente que le gustaba hacer rechinar el catre es Yuri Desde que era muy jovencita, comenzó a brillar con su talento único Y en los años 80 y 90, fueron de muchos triunfos para ella Todos seguramente recuerdan la canción del osito panda Yuri, quien en una etapa de su carrera como cantante fue comparada con Madonna por salir a sus espectáculos casi sin prendas Reveló que cuando un hombre le gustaba, aceptaba tener una relación pasajera, incluso con hombres casados Te debería darte vergüenza Entonces, se lo conté a mi esposo, dije, siéntate y te voy a decir algo Necesito que cuando tú y yo estemos discutiendo, hay una peleadita por ahí Eso no le importaba, cuando quería algo, lo tomaba ¿Y a quién le importa casarse? Hay que vivir, divertirse Las mujeres tenemos muchas cosas ocultas Se echaba sus rapidines, como dice el mamucas Su obsesión por darle duro al petate la llevó a tener muchos problemas con mujeres que le reclamaban por haber estado con sus maridos Además, su reputación en ese tiempo andaba por los suelos, aunque eso sí, su fama como cantante y actriz estaba por todo lo alto Para mí, creo yo que es la última generación de este planeta La famosa comentó que fue muy descuidada y que no usaba protección Por lo que, en esas circunstancias, habría podido procrear un equipo de fútbol completo, con todo y banca Cierto, ¿ah? Cierto Y que ha sido la única latina que se ha atrevido a vestirse con ropa íntima, ¿verdad? Para programas de televisión Mujer fácil El tiempo y la vida le pasaron factura a la güera, ya que contrajo una enfermedad por rechinar el catre con cuantos hombres le gustaban Yuri cuenta que no sabe hasta dónde habría llegado con esa práctica, pero que por fortuna conoció a Cristo Y con fe en él, logró superar ese problema que tenía y que tanto le gustaba Otra cantante y actriz que también le gusta bastante el cuchiplanche es Lupita D'Alessio, pero además le encanta casarse Primero fue con Jorge Vargas, luego siguió con el futbolista Carlos Reynoso, de quien se enamoró rápidamente y con quien vivió en Unión Libre Después estuvo con el futbolista Julio Canessa, sobre quien Lupita comentó que ese matrimonio fue sin amor y solo por despecho tras su relación anterior con Carlos Reynoso O una mujer como dicen en los hombres, yo soy bien machín, pues yo soy muy mujer Más tarde, estuvo con Sabú El cantante argentino, y nuevamente se casó, esta vez con uno de sus músicos, de nombre César Gómez Óyeme bien, diles a otra, que aquí se porte bien A los pocos años, el matrimonio con César Gómez llegó a su fin, en medio de un gran escándalo que mencionaba la incursión de Lupita en el mundo de los hábitos dañinos Para que nadie le dijera nada, y pudiera dar rienda suelta a todas sus pasiones juntas, entre las que se contaba el tracatraca del catre, Lupita rentó un departamento Fueron más de 20 años de desenfreno Según relató en una entrevista, todo eso que sucedió solo lo pudo parar Jesús, quien tocó su corazón y le dio una segunda oportunidad en su vida Digo soy imperfecta, soy un ser humano que no soy perfecta, le fallo, porque le fallo, pero está en ese proceso él haciendo su obra en mi vida Cuenta que gracias a él, tiene la gran oportunidad de ser abuela de ocho nietos, pero no solo eso, también pudo rehacer su vida luego de más de dos décadas de desenfreno y excesos La siguiente en la lista de las que han dicho que les encanta darle vuelo a la hilacha, es la vedette cubana Niurka, quien ha revelado a los cuatro vientos esta afición que tiene Y como me comía la anaconda tres veces allá en la casa Reputación Hace poco, Niurka comentó que le gusta la pasión de los fanáticos que la siguen y la desean, y que, a su vez, ella les corresponde A los que están de ofrecidos, se los ha comido Oh, que belleza La cubana dio detalles de como algunos de sus aficionados terminaron en su casa y después en su cama, y no lo dijo con pena, sino con presunción También explicó que le sigue trayendo ganas a su ex marido, el productor de telenovelas mexicano Juan Osorio, con quien estuvo casada por cinco largos años Los artistas se tienen que acostar con los productores gordos, calvos y feos Mi marido Terminaron por una supuesta infidelidad de la bailarina con su compañero de trabajo, Bobby Larios Son unos descarados, unos sinvergüenzas Niurka dijo que nunca estuvo enamorada de Osorio, simplemente se dejó impresionar por cómo la trataba, a pesar de que él tenía hijos de otros matrimonios Porque tú sabes, me encanta Aunque después de Osorio, Niurka estuvo casada con Bobby Larios de 2004 a 2006, y con Yannick San Texido de 2007 a 2009, es muy frecuente que aparezca con un novio nuevo, y no lo oculta, al contrario, lo presume Pobre mantenido Una vez le dijeron a la bailarina que tenía que aflojarlas, para que le arreglaran un trámite en la oficina de migración, y ella dijo que las dio con mucho gusto Las verdades a veces no son tan amables, son crueles Llega a la lista de gustosas del rechine de la alcoba Susana Zabaleta, quien declara cada vez que puede que le encanta hacer el delicioso con singular alegría La cantante, actriz y modelo, ha hecho de esta afición varios espectáculos, principalmente en teatro, en donde estos temas se pueden abordar con cierta libertad, ya que en la televisión comercial es bastante complicado Con su actual novio, José Roberto Pizano, Zabaleta ha puesto obras en donde aborda este tema tabú, en el teatro libanés Susana ha dicho en muchas entrevistas que le encanta el cuchi cuchi, y que en estas puestas en escena, se trata de un ejercicio increíble en el cual todos podemos atacarnos de risa de nosotros mismos A cierta edad, uno no se mete cualquier cosa a la boca, ok Porque hemos hecho y dicho, las mismas cosas en algún momento, aunque critiquemos, hay que disfrutar y tener relaciones en paz y no a escondidas y con miedo Pero a esta actriz y cantante no le gusta cualquier hombre Ay no señoras, no, no esperen a que ellos les digan, pónganse unos tacones y jueguen a ser alguien, pero no para que a ellos les guste, sino porque a ti te guste, ¿no? Por ejemplo, comentó que no le llamaban la atención los musculosos y limpiecitos como William Levy o Aaron Díaz, sino los machos cochinones, como Damián Alcázar, esos que huelan como Chucho Ochoa No me vengan con cuentos de que son verdades La siguiente famosa obtuvo en 2020 el récord Guinness por tener los senos más grandes del mundo Puras estupideces En ese tiempo llevaba 40 operaciones estéticas En todos lados hay gente inteligente y gente con el cerebro vacío como tú La argentina cantante, actriz, modelo de glamour y presentadora Sabrina Sabroc, de más de 50 años de edad, llegó joven a México, donde empezó haciendo programas en horarios familiares Luego, comenzó a trabajar en programas subidos de tono y enseguida en programas nocturnos Porque yo tengo el capricho de convertirme en una dama de sociedad aristócrata Le gustaba tanto el cuchiplanche que comenzó a hacer videos para adultos Y en la actualidad ya no se le ve en la tele, solo en estos videos que vende a muy buen precio, pagados por su público adulto Mujer fácil A Sabrina le da igual estar con mujeres o hombres y ha tenido muchísimas parejas En una revista declaró que en una ocasión una mujer le contagió una infección bárbara Tan extraña que ni el médico sabía qué tipo de enfermedad era Y la mandó a una abstinencia de más de 15 días Ha confesado que hace los videos por dinero Pero también porque le fascina rechinar el catre Este planeta no va a durar mucho, porque ya no aguanta Lucía Méndez, actriz, cantante y modelo No es ni cantante, ni tampoco impone una moda Ha dado varias declaraciones sobre sus amantes y amores Según el postulado del divo de Juárez Lo que se ve no se juzga, le encanta hacer rechinar el catre Entre los amores más sonados están famosos como Andrés García Emilio Azcárraga Milmo y hasta con Luis Miguel Luis Miguel y Lucía Méndez se conocieron durante el Festival Acapulco en 1987 En ese momento, El Sol tenía 17 años y la actriz 32 Aunque según mencionó ella en una entrevista, él le había dicho que tenía 20 En una ocasión se fueron a cenar y al calor de la plática y las copas Terminaron haciendo ruido en el catre Lucía también contó que, cuando Andrés García y ella compartieron créditos en la telenovela Tú o Nadie Se sintió muy atraída por el actor Sin embargo, nunca se concretó nada Ya que ella estaba con Salvador Pineda en ese momento Pero Andrés, que era muy presumido Soltó la sopa y contó que Lucía le dijo a su entonces esposa, Sonia Infante, que le iba a comer el mandado Y Sonia, que no era de muchas pulgas, le advirtió a Andrés que si le daba para sus tunas, ahí terminaría todo Andrés le dio a Lucía, y doble, pero eso no lo dijo cuando estaba con Sonia, sino muchos años después Emilio Azcárraga mismo también tuvo algo con Lucía, como con cualquiera que se le antojaba Era el dios de Televisa y tomaba lo que quería, cuando quería Pero no estoy tan feliz, porque no nos invitaron Aunque Lucía siempre lo ocultó, lo del tigre y la Méndez era un secreto a voces Los amores oficiales de Lucía Méndez fueron dos El productor Pedro Torres y luego el empresario Arturo Jordán No, si se trata de decir mentiras como lo están haciendo en las series, pues a toda manera Entonces quedo yo como si fuera, ay, la madre Teresa Pero los no oficiales fueron muchos Háblame de ti, de tus amantes Lynn May es una actriz, bailarina y cantante que no se mide cuando de declarar sus pasiones se trata Dijo que cuando era muy jovencita, anduvo con Tintán Aunque Marcos Valdés, el sobrino del Pachuco, la haya desmentido diciendo que no eran contemporáneos La vedete también dijo que anduvo con un expresidente de México que tenía poco pelo Y aclaró que no era Luis Echeverría Álvarez Y no, y también se rumora que lo tronaste por pillo Luego reveló que anduvo con Vicente Fernández, con quien le ponía a Jorge al niño en los camerinos del Teatro Blanquita Diciendo que es con Vicente Fernández Anduvimos así, a costones, ¿no? Incluso cuenta que una vez Chente y su esposo se dieron un trompo por ella La actriz fue una de las más buscadas por los hombres poderosos Con quienes salía porque le gustaba rechinar el catre Pero también porque le daban dinero, joyas, propiedades, abrigos Lynn May también anduvo con varios productores de la época A quien les daba la prueba de su interés por trabajar en las producciones que ellos tenían La belleza de Lynn May era natural y tenía un cuerpo de escultura griega Hasta que comenzó a hacerse cirugías Olga Briskin, violinista, bailarina, actriz y vedette mexicana de origen ruso Llegó a tener una gran fortuna en los años 70 e inicios de los 80 Uno tras otro, los hombres ricos pasaron lista en la libreta de Olga Quien recibía pieles, joyas, dinero e incluso mansiones Una de sus propiedades tenía un lago, un estacionamiento, 52 sirvientes y un zoológico lleno de animales En los años 70, Olga aparecía en televisión en el programa de mayor audiencia de la época Siempre en domingo con Raúl Velasco, tocando el violín, bailando y cantando con ajustados leotardos y sensuales bikinis Como virtuosa del violín, no ganaba ni para comer Pero ella misma confesó que su vida cambió cuando aceptó intercambios corporales por dinero Le mandaban regalos y decidió no rechazar ninguno Recibía desde ramos de flores hasta las escrituras de una mansión Y a veces brillantes, todo dependía del presupuesto de cada persona En esa época, Olguita le dio vuelo a la hilacha, como si el cuerpo no tuviera fin Wow, que pena decir esto Un instrumento de conveniencia Y las únicas veces que logré la plenitud Y es que según se cuenta, por sus encantos pasaron viejos y jóvenes Incluso Fabián Lavalle, el famoso Fabirú Chis Esto según él mismo reveló en una entrevista Lamentablemente, como dice la vecina En el año 2007, Olga perdió todo por apostar en los casinos de Las Vegas Mismo lugar donde vive y también donde se convirtió al cristianismo Abarcó, abarcó niveles Abarcó niveles y yo me sentí orgullosa de algo que me da vergüenza Pero esa es la transformación que ha hecho el señor en mi vida La tigresa Irma Serrano fue célebre en estas artes de hacer ruido al catre Tuvo muchísimos novios, muchos de ellos tienen nombre y apellido en sus libros a calzón amarrado Sin pelos en la lengua y una loca en la polaca De Andrés García, dijo que el actor le echaba más ganas al ejercicio que al cuchiplanche De Jaime Moreno dijo que estaba más preocupado por su aspecto físico que por echarle ganas al asunto El que más recuerda es a Rogelio Guerra Que a la hora de la hora, se desconcentró porque la tigresa tenía demasiado Después se sumaría a la lista Poncho de Nigris y Patricio el Pato Zambrano Irma declaró que le gustaban los casados, le gustaba causar problemas Cuenta que de chamaca era buena peleadora Que se agarraba con todos los hombres y mujeres y les ganaba Y entonces, oye si tú te echaste a la tigresa, ¿verdad? Pues fíjate que, sí, no muchas veces, pero algunas veces Pero ella sí quedó bien cateada, mi Andrés Serrano fue muy polémica porque reveló sus amoríos con políticos Entre otros, Fernando Casas Alemán y Alejo Peralta Y de este millonario, dijo que era codo Su amorío con días ordaz comenzó un año después de la masacre de Tlatelolco Cuenta que le daba todo lo que quería Incluso le llegó a regalar una casa en el Pedregal de la Ciudad de México Para tener encuentros con ella La relación entre la tigresa y Díaz Ordaz duró poco más de cinco años Y terminó después de que la esposa de él boicoteara los proyectos de Serrano Además, cuenta que ella fue a Los Pinos y le llevó una serenata Lo cual no le gustó al entonces presidente Él salió a enfrentarla y en medio de la discusión Ella lo abofeteó, provocándole un desprendimiento de retina Rita Macedo fue una primera actriz a quien le gustaba rechinar el bastidor de su alcoba Luis de Llano Palmer, Pablo Palomino, Adolfo Oribe Alba, Carlos Fuentes y Ron Porter Fueron los más conocidos de sus romances Sin embargo, tuvo varios amoríos que no se conocieron hasta que su hija, Cecilia Fuentes Lo reveló en el libro Mujer de Papel, Memorias inconclusas de Rita Macedo En ese libro, la actriz escribió que los productores de cine sometían a las actrices al diván del talento Y ella fue una de tantas También contó que una vez cenó con un estadounidense que obsesivamente trataba de no contaminarse Y al final, sin cruzar palabra con ella Puso la llave de su habitación sobre la mesa y le dijo que subiera a su cuarto en 10 minutos Rita llegó a confesar en sus memorias Que tras su primer divorcio, trabajó un tiempo vendiendo cariño en la Ciudad de México y en Los Ángeles No lo dijo con vergüenza, pues para ella no había nada de malo en vender su cuerpo Como vender un café u otra cosa Su propia hija afirmaba que a su mamá le gustaba la aventura Pero te quiero con toda mi alma Mientes, no te creo No miento Anita, y tú lo sabes Rechinar el catre es un gusto y un placer universal Y en esto las extranjeras no cantan mal las rancheras Entre las más aficionadas al ruido del catre está Lindsay Lohan Quien, según su exnovio Raleigh Giles Quería dar rienda suelta a sus pasiones varias veces al día Raleigh pensó que era solo con él Pero se sabe que este comportamiento de Lohan es algo recurrente en sus relaciones con todos los hombres con los que ha estado Durante algún tiempo, la actriz de Chapter 27 estuvo entrando y saliendo de centros de rehabilitación Donde permanecía por temporadas prolongadas para luego salir y volver a entrar Se sabe que la falta de cositas dañinas para su salud aumentaba sus ganas de darle vuelo a la hilacha Y cuando estaba en calidad de paciente, buscaba obsesivamente a los demás para saciarse Los especialistas decían que Lindsay Lohan estaba sustituyendo un hábito por otro Y que ese era un comportamiento muy natural en personas descontroladas que intentan dejar algo que les afecta A pesar de haber estado con diferentes mujeres, Lohan dijo que no tenía preferencias distintas Pero que le encantaba tener experiencias diversas La ex princesa del pop, Britney Spears, es una de las famosas que también le ponía a Jorge al niño con singular alegría La intensidad aumentaba durante las giras, al calor de la adrenalina y las cositas prohibidas Que abundaban antes y después de sus conciertos A Britney le daba igual, hombre, mujer o bestia Como dice el Mamucas, agarraba parejo porque tenía gran apetito Y le daba rienda suelta a su imaginación, en camas redondas y bañeras de hidromasajes, con una o varias personas No piensen que son meros chismes inventados por gente a la que no dejan entrar a los conciertos o a los camerinos Esta información proviene de personas muy cercanas a ella, como Kevin Federline, padre de sus hijos y su espareja Él la acompañó en muchas de esas giras, pero finalmente no lo soportó más y declaró Yo no pertenezco a este mundo Britney nunca pudo con ese pequeñísimo defecto Y en enero de 2007, hizo pública su decisión de abstenerse por seis meses Más tardó en prometer que en rechinar el catre, no duró ni un mes Si superó o no esa situación, nadie sabe, lo que sí se conoce es que en sus giras sus bailarines no pueden consumir nada dañino ni darle duro a la rechinada Porque luego luego se le antoja a ella y nadie la puede parar Pero lo que nadie imaginaba es que Cameron Diaz, la actriz y modelo estadounidense que saltó a la fama en la década de los 90 por sus papeles en películas como La Máscara, La Boda de Mi Mejor Amigo y Algo Pasa con Mary, también es una gran aficionada al delicioso Hace algunos años, en una entrevista, se abrió completamente o habló a calzón quitado, como dicen las vecinas del barrio, y confesó que le encantaba la rechinadera de catre Meses después, en otra entrevista, insistió, confirmando que adoraba el cuchicuchi y que lo consideraba bueno para la salud y el espíritu En esa misma ocasión, se soltó el pelo y afirmó que hacerlo varias veces al día ayuda a ser feliz, mucho más que recurrir a hábitos dañinos para la salud Cameron dijo que cuando se trata de darle lo suyo al cuerpo, cualquier rincón es bueno y que incluso lo ha hecho dentro de una aeronave La rubia, que protagonizó películas rosas en sus buenos tiempos y que aún conserva una belleza envidiada por sus contemporáneas, no tuvo frenos, y en una edición de Vogue, reveló que su fuente de la eterna juventud consiste en el ejercicio, la buena alimentación y hacer relinchar el catre siempre y a todas horas, ya que, como seres humanos, lo necesitamos, es saludable y natural En la lista de insaciables está Kim Kardashian La socialite que según se cuenta, no solo hace rechinar el catre una vez al día, sino que llega a hacerlo hasta 15 veces diarias Así que debe ser un catre de muy, pero muy buena calidad para resistir tanta frecuencia, peso y movimiento Y esto de las 15 veces no es un chisme de sus vecinas, que de seguro han de ser bien lengua largas Sino que ella misma lo reveló a un medio en Estados Unidos Y no se lo dijo a Patty Chapoy, que le encanta el chisme cuando se trata de noticias como esta, como muchos aseguran No podía faltar en esta lista Jennifer López, una mujer que siempre está en los medios A veces por buenas noticias y otras por malas, ya que su vida privada se ha vuelto pública por ser una figura mundial Y aquí tampoco es un chisme de vecindad La voracidad de la norteamericana con raíces latinas para rechinar el catre fue revelada por su novio, hace algunos años Él aseguró que el cuerpazo de la actriz es como el de una joven de 21 años Ya que se la pasa haciendo ejercicio y sometiéndose a tratamientos para mantenerse guapa y joven Y vaya que lo ha logrado Este joven, de profesión bailarín, era una especie de capillita de Jennifer, de las muchas que ha tenido Y estaba ahí para satisfacer sus deseos y caprichos en lo relacionado con sacudir el catre Porque para otras cuestiones sociales, andaba detrás de Bradley Cooper Después de que anunció su divorcio del flaco Mark Anthony Quien, después de 7 años de matrimonio, dicen que se lo chupó la bruja, como dirían las vecinas Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado este video Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro Los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita Y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like Se despide por hoy, su locutor favorito Hasta la próxima